Yo quiero nadar en el río de Dios Yo quiero nadar en el río de Dios Yo quiero nadar en el río de Dios Yo no quiero nadar en el río de Dios Yo no quiero nadar en el río de Dios Yo quiero nadar en el río de Dios ¡Aleluya! 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 ¡Woo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!